No siente, pues igual no lo hace de todo bien, ¿no? Pero sí que, para terminar, quiero, como anécdota, ¿no? Quiero comentar que el cursor era a Madrid y en alguna ocasión intentaba un vista de la evolución del Prado. Y ahora, aprovechando la cultura, podemos tener un pequeño gancho a la época de hacer colas. Muchas gracias y te tomo la palabra. Gracias a todos. Ha sido un día muy especial para mí y me siento muy orgulloso de haber compartido en la vida posible lo que hemos podido hacer con todos vosotros. Así que, muchas gracias.